¿Qué es lo que está pensando? Moviendo el hocico como si hablara solo. Y eso es que piensa. Yo no sé qué manía te ha entrado conmigo. ¿A mí? A ella. Un año y pico lleva atormentándome. Hay mujer que no será siempre la misma. Es la misma, si yo la conozco. Achúchala entre las uñas y se acabó. ¿Qué culpa tendrá ella? Pica porque tiene que picar. Pero si te fijas bien, tiene la mirada inocente. Tú sí que eres inocente. ¿Las pulgas pensarán? No. Las pulgas son más de instintos. Pero si los perros piensan... Hay seres reflexivos y seres instintivos. ¿Y yo qué? Tú, tú. Instintiva. Instintiva. Última oportunidad que te doy. Uy, viene tormenta. ¿Qué va? Si no hay ni una nube. Viene la tormenta. Lo sé. ¿Por qué? Porque soy instintiva. Bueno. Y por el relámpago. ¿Pero qué relámpago? Allí. No lo has visto. ¡Shh! ¡Calla! ¡Qué cosa más rara! ¡Este silencio! Y todo el ganado. Quieto. Y callado. ¡Ay! ¿Otra? Así. Así, sí, sí. Pero el relámpago no parece. Es más como un resplandor. ¿Fulgor? Eso, fulgor. Pero tormenta no es. ¡Es fulgor! ¡Qué fulgor tan bonito! En mi vida había... Allí hay alguien. ¿Dónde? Allí. Encima del árbol. En medio del fulgor. Este será el Aurelio. Que se ha encaramado al árbol para vernos de lejos. No me gusta cómo mira. Habría que castrarlo. Hay que ver qué manía con castrar. El Aurelio no es. Lleva falda. Es una mujer. ¿Tú crees? Sí. Está... Está como así. Y tiene cara de... ¿De qué? De insatisfacción. ¿Y quién será? Si esa cara es de insatisfacción, puede ser cualquiera. ¡Ay, Faustina! A ver si va a ser la Virgen. ¿Quién? La Virgen. No creo. Para ser la Virgen está gorda. Fíjate qué cadera. Si yo no sé cómo aguanta la rama. Pues porque está flotando. Es ella. ¿Cómo va a ser ella? Con esa cara. Será cara de éxtasis. ¿Eso es éxtasis? Hay que ver qué acercas tan el éxtasis y la insatisfacción. ¿Y qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué sé yo? ¿Qué se hace en estos casos? No sé. Arrodillarse, temblar, hablar en una lengua desconocida y mi favorita, que es ponerse muy, 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 muy rígido. Con los ojos en blanco y caminando hacia atrás. ¡Ay, ay, ay! ¡Faustina! ¿Qué haces? ¡Faustina! Que como no sea, hacemos el ridículo. Aquí lo primero es asegurarse. Hasta no estar bien seguras. No ponen los ojos en blanco ni Dios. ¡Ay, perdón! ¡Nadie! ¡Amén! ¿Y cómo vamos a saber si es ella o no? ¿Llevas medalla? Sí, ¿por? Sácala, sácala, que ahí lo vemos. Esto es el grupo sanguíneo. Yo te digo medalla de verdad. De las de la Virgen. Ah, no, de la Virgen no. ¿Y tú? Yo tampoco. Yo tampoco. Que soy atea. ¡Ay, qué ver! ¡Qué tajante eres para todo! ¡Uf! ¡Anda, esta! ¿Y tú qué eres? ¡Agnóstica! Eso es no mojarse. Eso es no ser nada. Pero qué tibia eres para todo, ¿eh? Estoy bien. ¿Y de grupo sanguíneo qué eres? A positivo. Nada. No tenemos nada en común. ¿Y tú cuál eres? El otro. ¿Cómo el otro? Si hay lo menos diez. Bueno, a lo que estamos. ¿Qué tenemos a esa señora esperando? ¡Ay, la Virgen! Bueno, le vamos a poner nombres, que de momento no sabemos quién es, sin tener una imagen o estampita para comparar. ¡Google! ¿Eh? ¿Para qué está el móvil? Buscamos en imágenes de Google y lo vemos. ¿Y ahí está la Virgen? ¡Ahí está todo! ¡Oh! ¿Cómo el mío solo para llamar? A ver. Tarda un poco. Tiene que cargar. Pues estamos quedando como unas ásperas. Perdón. Un momentito. Que ya te hemos visto. Pero que estamos asegurándonos porque no sabemos cómo tratarte. ¡Ay, ya! A ver, a ver. ¡Ay! Cierto parecido tiene. Pero aquí en la mayoría lleva una túnica azul y esa otra va de blanco. Pues porque se aparece en forma de luz. ¿Y qué? A ver si no hay luces de colores. Ya. Y se te aparece a ti la Virgen de Neón. ¿Eh? Para que la confundan con el anuncio de un club de carretera. Pues no nos ha aclarado mucho. Habría que saber de cuándo son estas fotos. ¿Cómo o de cuándo? Pues igual son fotos de cuando era joven. Mira. Mira qué cara de niña tiene en esa. Mujer, que la Virgen no cambia. Está igual antes y ahora. No ves que hace milagros. Ay, Damiana. Tan lista para algunas cosas y tan... Tan tuya para otras. Bueno, entonces, ¿es o no es? Pues tú me dirás, encima de un árbol, flotando, rodeada de fulgor y con cara de éxtasis insatisfecho... Que... Que se nos ha parecido la Virgen. Pues... Pues yo no sé cómo tomármelo, ¿eh? De verdad que hay días que... Me llegan a decir a mí hoy que se me iba a parecer la Virgen y es que no me levanto. ¿Por qué? Pues porque esta siempre viene con alguna misión. Algún mensaje o algún encargo. Ya verás cómo nos manda a hacer algo. Ah, no, 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 no. Que bastante tengo yo con lo mío. ¿Sabes lo que te digo? Que dos no se aparecen si una no quiere. Vamos a hacerle el vacío. Ven aquí. Mira para allá. Y pon cara de aburrimiento. Que ya se cansará. Esto nos pasa por rústicas. Esto le puede pasar a cualquiera. Por rústicas, te lo digo yo. ¿O tú has oído alguna vez que se aparezca la Virgen en la M30? ¿O en un estadio, en mitad de un partido? No. Ella espera hasta pillar desprevenidas a un par de incautas en mitad del campo. Oye, oye, contrólate un poco. Es el peor sitio porque aquí no hay escapatoria. No, señora, ¿por dónde se sale del campo? ¿Por dónde se escabulle una en semejante inmensidad verde? El campo te atrapa. Oye, Faustina, mira. Te estás poniendo muy nerviosa. Y me vas a poner nerviosa a mí. Déjame, que lo tengo que sacar. Lo idealizado que tiene la gente el campo. La vuelta a los orígenes. La vida tranquila. El contacto con la naturaleza. Y mira. Se ha ido. Ahí sigue. Pero qué a gusto que vivía yo en Baracaldo, estresadita, perdida. Protegida de la Virgen por el estrés. ¿No la verás a ella parecerse? No, señora, porque es incapaz de seguirnos el ritmo. A ella no la verás corriendo de un lado a otro, corriendo de casa al trabajo, a coger a los niños para llevarles a inglés, a donde toque. No, señora, ella no corre. ¿Y sabes por qué? Porque flota. Pues sí, tú lo has dicho. Porque flota. Pero esa es la única diferencia. Que ella corre y nosotras, o sea, al revés. Que tú flotas y nosotras corremos. Por lo demás, milagros aquí hacemos todas. Ya está. ¿Más tranquila? Un poquito. Pues fíjate que yo no creo que sea tan vaga. Yo creo que la han hecho así. Los hombres. Perdona, ¿quién ha escrito la Biblia? ¿Quién ha creado esa imagen que tenemos de ella? Los hombres. Vamos, yo me imagino esas reuniones de evangelistas, todos barbudos, diciendo, oye, que habrá que meter una mujer. Sí, pero la vamos a meter de personaje de reparto. Y si hacemos un repasito, pues Eva, culpable. La Magdalena, adúltera. La mujer de Lot. La mujer de Lot. No sé. La mujer de Lot. Espera. Claro. Me acuerdo del nombre del marido, pero no del de ella. Ella no es nadie. Edith. Eso. Convertida en estatua de sal como castigo divino por su curiosidad. Pues Edith, fisgona. Y así, etcétera, y etcétera. Pero el caso más sangrante es el de esta. Porque se dijeron, ¿qué hacemos con la madre? ¡Ay! Vamos a hacerla así, como flotante. Como evaporada. Un poquito más allí que aquí. Y eso hicieron, mindundearla. ¡Qué razón tienes! Fíjate que yo la veo de otro modo. Si es que somos todas un poco vírgenes. A nuestra manera. ¡Ay! ¡Qué cruz! ¡Ay! ¡Ay! Perdona. ¡Ay! Que no te quería traerme a los recuerdos. Oye, chica, ¿qué te está sonando el móvil? Será un WhatsApp. ¿Uy? Un número oculto. Qué mal rollo. ¡Oh! ¡Ay! No temáis, hijas mías. ¡Oh! Benditas seáis. ¿Que seamos qué? Benditas. Esto ya no tiene vuelta atrás. Acercaos a mí. ¿Qué hacemos? Nada. Ni caso. Oye, que tiene mi número. Pues no haberse lo dado. ¡Que yo no se lo he dado! Pues alguien se lo habrá dado. ¿O qué te crees? Que marcando así a voleo va a acertar. Calla. Habrá que contestarle. Es que no sabemos quién eres. Enviar. ¿Lo habrá leído? No sé. A ver. Que se ha hecho un selfie. ¡Ay! ¡Ay! Que está igual que en el Google. A ver, a ver, a ver, a ver qué dice. Quiero pediros algo. Ya está. La emisión. Te lo dije. Apaga el móvil. Apágalo. Venga. Ya está. Apágalo. Venga, date prisa. Apágalo. Apágalo. Vamos, Faustina. Pero bueno, ¿a qué velocidad escribe esta mujer? Que apagues el móvil. Es que no sé cómo se hace. Quítale la batería. De verdad, Faustina. Haz algo, hija. Quítale. Mira, de verdad. Date la vuelta. Disimula. Disimula. Por favor, deja ya de mandar los mensajitos que nos están estresando. Aquí está. Deja ya el dedito. Ya está. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Mira, 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 mira. Mira. A tomar por el saco la batería. ¿Eh? Ya está. Oye, de esto ni una palabra nadie. Hay que preparar una cuartada. ¿Para qué? Por si nos preguntan, ¿qué tal la tarde? ¿Qué habéis hecho? Ojalá. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntó alguien qué tal? Ya, pero si te preguntan y cada una dice una cosa. O el... Pero no le habías quitado la batería. Están llegando mensajes. Sin batería. Uf. Un milagro. La ilusión de mi vida. Un milagro. Pero tú no eras agnóstica. Sí, agnóstica, pero con ansia de milagros. Rápido, yo hago uno de los ojos en blanco y tú levita. Uy, ¿cómo voy a levitar? Pues arrodíllate. ¿Eh? Y canta. ¿El qué? Algo de misa. No me acuerdo. Que cantes. Te amaré, te amaré. Esa es, ¿vale? Hasta el último recuerdo. Te amaré, te amaré. Aunque no te lleve el viento. No, no, no. Y no, no, no. No, no, no. Y no, no, no. Porque así lo he decidido. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Faustina, Faustina. ¿Qué te brotas? ¿Vuelve en ti? Es el espacio. He visto las puertas del paraíso. Había unicornios pasiendo. Qué bonito todo. Lo que tú has visto es mucho cine erótico. Déjate de temblores. Y mira a ver qué es lo que quiere. Que estamos haciendo el ridículo. Sobre todo tú. Ay, 37 mensajes sin leer. ¿Qué? ¿Eh? Bueno. Se me ha ido todo el amor. ¿Qué quiere que la levantemos una ermita? Aquí. Esto es terreno rústico. No se puede edificar. Que se encarga ella de los permisos. Que tiene mano. Esto es lo que quiere llenarlo todo de tenderetes y de peregrinos. A ver qué hacemos con las ovejas. ¿De qué vamos a vivir nosotras? Que somos sus hijas predilectas y que va a cuidar de nosotras. Anda ya. Ahora, ahora se acuerda de nosotras y viene a pedir ermitas. Oye, ¿a ti no se te ha ocurrido venir un poquito antes? A ver qué tal nos iba. Es verdad. ¿Dónde estabas cuando cerraron la fábrica y nos pusieron a todos de patitas en la calle sin indemnización? O cuando nos quitó la casa al banco y nos tocó volvernos al pueblo. Justina, no te encabrites. Que tú no eres así. Tienes razón. Se lo voy a decir más tranquila, con una actitud dialogante. ¿Dónde estabas cuando las cosas iban mal? ¿Cuándo conoció esta a su marido? ¿O cuando se casó? ¿O cada una de las veces que se le puso chulo? ¿Por qué no te apareciste entonces? Que le estuvo zurrando hasta el día antes de la muerte y ni eso te lo debe a ti. Que se lo quitó de en medio la cirrosis, no tú. Así que no vamos a hacerte caso ahora que te apareces por capricho. Vete a refugir a otro lado. ¿Es verdad? ¿Dónde estás cada vez que nos dicen? A una de tus queridas hijas que tenemos que resignarnos, ¿eh? ¿Dónde? Así que piensa bien en lo que has hecho y en lo que no. Arreglas lo que puedas y luego vuelves. ¿Y hablamos? Pero cara a cara, sin flotar. Se ha ido. Ya no se ve el fulgor. Era un fulgor efímero. No sabía que lo sabías. ¿El qué? Lo de mi marido. Lo sabíamos todas. Pero nos lo callábamos. Mal hecho. Yo también. ¿Tú también qué? Me callaba. ¿Ves? En el fondo no somos tan distintas. ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! Mira. Esta es la tuya. No las chuches que me han dado. ¡La mena, dámela! Espera, espera, espera. Ahora, déjala. Que pase unos días conmigo. Así tú descansas. ¡Ay, Damiana! Eres una bendita. Y tú, nañoña. Venga. A recogerse que se está poniendo el sol. Habrá que juntar el ganado. ¿Qué va? Estas ya saben. Nosotras nos vamos. Y ya vendrán detrás. ¡Ay! Pues venga. A la churra bonita. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!